Gracias, señores. Un gran abrazo desde Cancún, con mucho sol, desde luego. No hay martes de caritas, pero desde aquí yo les mando muchos besos y abrazos, señores. Les comento rápidamente. Agustín Manso, directivo de La Máquina, ha hablado de varios temas. El primero, Chuy Corona no sale de la institución. Es intransferible. El Chaco y Joao Rojas también interesan y se quedan en La Máquina. Y Formica también, aunque si hay alguna oferta por alguno de ellos, podrían escucharla. ¿Les parece? Escuchamos precisamente a Agustín Manso. ¿Y hay una oferta? Sí hay una buena oferta, claro, porque es un jugador que tiene su costo, tiene su valor y es un hombre que ha dado mucho a Cruz Azul. Y estamos esperando a ver la posibilidad. Si hay algo, sería bueno, ¿verdad? Si no, se quedan en la institución. Señores, sobre el tema de Javier Aquino, hay interés del fútbol mexicano para que regrese, en específico de los Tigres, pero tendría que ser base en Cruz Azul. Así es que los felinos tendrán que negociar con el conjunto de La Máquina por el ya mencionado pacto de caballeros. Escuchamos lo que dice Manso. Sí, si ellos quieren llevárselo, tendrían que hablar con Cruz Azul primero. Pues mira, yo creo que si viene Aquino, vendría Cruz Azul. Eso es muy seguro. Y ya después veríamos otra opción, ¿verdad? Bueno, finalmente, señores, el director de fútbol del Villarreal, Antonio Cordón, no quiso hablar sobre el tema de Aquino, cuáles son los movimientos hasta el momento, pero bueno, él señala una razón importante por la cual el futbolista mexicano no va a Europa. Puede ser que sea un mercado un poquito más barato el argentino y el uruguayo que el mexicano, puede ser. ¿El precio es lo único? Yo creo que el precio es importante y esa es la principal escollo, yo creo. Así las cosas, señores, desde Cancún seguiremos al penete de lo que suceda en este régimen de transferencias de fútbol mexicano, de las últimas cosas, desde luego Lucas Silva y el Chaca Rodríguez interesan a la máquina. Señores, regresamos con ustedes. Saludos. Buenas tardes.